Hola que tal, tu como estas? Yo me encuentro fenomenal Hoy les vengo a presentar algo muy interesante e importante en lo que es el mundo de la PC Gaming Aunque me pueden ver con un casco de ingeniero, es porque vamos a tocar un tema muy importante a través de este mismo Que seria la electricidad del computador que llega a consumir Les vengo a presentar la siguiente fuente de poder Es algo muy importante que nosotros tengamos claro cuanto puede llegar a consumir nuestro computador Ya que si de pronto tenemos una fuente de poder de poco voltaje o de poco watt Y nuestro computador consume mas, nuestro computador no va a poder encender o no podrá dar todo su potencial E incluso se apagará, se reiniciará o directamente no encenderá En este caso como podemos ver les traigo una marca pues algo nuevo y algo diferente La verdad nunca la he conocido y nunca la he visto Pero después de realizar la compra, después de realizar la compra Hice una pregunta en el grupo de Jean Paul de que tan buena es esta fuente de poder O que tanto la recomiendan Todo el mundo decía que no, que si tu querías que si tu computador se queme, cómprala Pero también buscaba videos en Youtube y había gente que lo recomendaba Tipo que están alimentando una 1080 y otro componente de salta de gama con una fuente de poder de esta marca Segunda cosa, para que en este video todos aquellos que saben preguntar Si se puede alimentar una 1080 con la GameMax 650W Déjenme decirles que si En este momento tengo dos discos duros, dos SSD Un water cooler, memoria RAM y la 1080 alimentado todo Incluyendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ventiladores Todo esto alimentado por las 650, 80 plus watts de GameMax La verdad me parece siempre algo premium Porque para empezar tiene una agarradera de manos y esto es como un plus Pero también no me parece tan premium Porque yo me la compré de 650 watts pero bronce Y no sé por qué me dice que también es 80 plus gold Y me da algo de desconfianza Y atrás podemos ver que como para ahorrar cajas o para ahorrar impresiones Simplemente seleccionan aquí los tipos de voltaje que tienen Y simplemente pegan un sticker del mismo Me parece algo raro Pero igualmente siempre se ve algo premium Pero a la vez no, por lo que les comento Ahora sí, vamos a ver qué tal es desempaquetado de este mismo Y futuramente les voy a hablar qué tal fue la experiencia con esta fuente de poder O sea, te hablaré qué tan bueno fue el rendimiento de esta fuente de poder Alimentando una RX 5500 XT de 4 GB Un i5 de sexta generación y 12 GB de RAM Y creo que aproximadamente unos tres ventiladores Y una fuente de refrigeración líquida de Corsair Y veremos qué tan bien fue con... Siendo así, empezamos Bueno, aquí tenemos la fuente de poder de la marca GameMax Supuestamente que tiene ya varios años de experiencia o varios años en el mercado Y la verdad, es la primera vez que veo esta marca En este caso, vamos a abrir la caja que tiene aquí Una pestaña Subimos Me parece algo premium porque la caja es algo gruesa Pero bueno Aquí creo yo que hay algún agradecimiento ¿Qué dice aquí? O sea, te dicen que lo puedes revisar antes de instalarlo Igual, pues como no podemos revisarlo Si no hay que instalarlo Literalmente, o sea, esto... No sé ustedes, pero esto da bastante desconfianza Bueno, vamos a ver qué nos trae o qué accesorio vemos Aquí vemos una caja en la cual esconde los cables Vemos un manual de usuario No sé esto, no importa Vemos ganchos Ah, vemos ganchos No sé para qué sea Yo creo que esto para hacer el test, ¿no? Porque aquí está haciendo un puente con estos dos cables Pero yo no sé de este tema Pero aunque trae aquí unas instrucciones Pero sobre este tema no conozco No soy electricista Un código de barras para registrarlo Tenemos garantía 12 meses en devolver la plata O 3 años por garantía Y 24 meses no sé qué cosa Ya lo de dorado no se entiende mucho Pero bueno, se agradece que nos den garantía Aquí vemos el montorón del cables Voy a ver aquí Ah, mira Unas bridas Y esto se agradece para poder esconder nosotros los cables Muy buena protección de la fuente Cables originales Me parece muy premium El envoltorio La protección que tienen O sea, también aquí abajo Hay más protección de espuma Y aquí vemos el cablerío de este mismo Y la fuente de poder O sea, el cable de poder para darle energía En este caso sí, sí sirve para Colombia Y más espuma Y ya, ya sí queda totalmente vacía la caja Como podemos ver No trae nada más que la fuente de poder Y unos manuales Y no sé, una tarjeta de presentación muy premium Me gusta que la envoltura esta Es un plástico muy sencillo Y mira, aquí tenemos también un sticker de la marca Como un presello Esta fuente de poder principalmente la compramos Para el computador de mi hermano Que le estoy armando O sea, él puso una parte Y yo pongo otra parte para ayudarle a él Y aquí tenemos la fuente de poder Que podemos ver que es 80 plus bronce Y 650 watts El ventilador por lo menos se ve bastante grande Y así no se va a calentar bastante la fuente de poder Me imagino que no hará ruido O espero que no haga tanto ruido ese ventilador Y pues se ve muy bonita Se ve muy muy bonita O sea, está como un efecto cromado Y se ve excelente Y la pregunta es ¿Prenderá el computador? ¿O se quemará al encenderlo? Bueno, aproximadamente han pasado dos días Y más o menos como unas 10 a 14 horas de juego sumadas en total Que principalmente ha sido juegos como Valorant Ya sea en el computador que es el de mi hermano Que les voy diciendo que los componentes que ha tenido este computador Ha sido Podemos ver que tiene una RX 5500 Tiene un i5 de sexta generación El 6400 12 GB de memoria RAM Tiene una refrigeración líquida Un total de 3 ventiladores Y esto lo está alimentando Pues la fuente de poder Y como les estoy comentando Esta fuente de poder Solamente le puedo decir No te puedo dar una opinión totalmente verídica Y pues tampoco algo muy certero Por el simple hecho de que solo llevo dos días Con esta fuente de poder y 14 horas de juego Pero esta fuente de poder principalmente Diría que funciona Pero como les estoy comentando No se fíen 100% lo que estoy comentando hoy en día Porque no ha durado mucho tiempo con esta fuente de poder De pronto en un futuro puedo hablar sobre esta fuente de poder Si de pronto veo mucho apoyo en este video Y quieren saber si después de varios meses Cómo me fue con esta fuente de poder Siendo así Espero que les haya gustado Que ya saben Por favor regálame un fuerte like Suscríbete Que le ayuda mucho Muchísimo Y comentame cualquier duda que tenga Igualmente Espera los próximos videos Que van a estar totalmente impresionantes Y muy buenos Sobre temas de configuraciones de PC Gamers A un bajo precio Siendo así Nos vemos